La semana pasada estuvimos aquí en un programa, hablando de diversos temas. Y ese día me habían informado de la finalización de las negociaciones en Europa. Y ese día tuve la oportunidad de felicitarlos desde aquí. Gracias. Y quiero tomar la oportunidad, tanto a Diana como a don Francisco Arralesoto, de felicitarlos por la labor que han hecho. Muchas gracias. Yo siento que Panamá tiene una oportunidad. Claro. Creo que Europa es un mercado muy importante para los productos nuestros y lo ha venido siendo por muchos años. El tema de eso, tenemos que reconocer que esta es una oportunidad para el agro. Pero ese agro tiene que estar muy bien apoyado por el sector financiero, especialmente el estatal. Porque el agro representa el 17% de la empleo humanidad nacional. Y eso, cuando usted lo ve en contexto de que el sector primario representa el 5.5% del PIB, solamente te dice lo pobre que es. Y lo pobre que es ese hombre del campo. Yo creo que va a ser importante la transformación que se pueda dar en ese sector. Y eso va a conllevar a que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Europeuario, impulse realmente el sector. Y eso significa financiación, capacitación. Y significa realmente remangarse las mangas e ir al campo. Yo creo que en Chiriquí, por ejemplo, tenemos los índices de este año, que no son buenos. Estamos hablando de que en Chiriquí este año se van a sembrar 6.000 hectáreas menos de arroz. Y todo está muy bien para la exportación, pero primero tenemos que cumplir con lo nacional. Aquí los productos panameños del agro, en el mercado en general, están a unos precios muy altos. De la única manera que esa canasta básica que todos anhelamos que baje, va a bajar, es si hay abundancia de producción. Y tengamos ese sinnúmero de productos accesibles en abundancia para el consumidor nacional. Bueno, estuvimos leyendo la semana pasada como una noticia importante de que el BDA había aprobado 2.3 millones de dólares en préstamos. De los 110 millones que tiene el presupuestado para prestar. Estamos en el mes de mayo. Este es el mes crítico para la siembra de los granos básicos del país. Entonces, eso deja mucho que desear. Yo creo que esos índices, que no es ni el 1% de ejecución, me llaman a la reflexión del ministro Elmida, que es el presidente de la Junta Directiva de ese banco. Porque con esa efectividad de préstamos definitivamente no vamos a salir adelante. Yo creo que en Banano, que fue un gran logro que se ha conseguido en el tema de Europa, entiendo que la cifra mágica va a ser casi 22 millones de cajas. Así es. Para ponerle en perspectiva, aquí estamos produciendo 11 millones de cajas y estamos decayendo. Es decir, deberían duplicar la producción. Y eso está muy bien, porque eso le daría la oportunidad al Barú de salvarse. Es decir, en año y medio que entre en vigencia en el 2012, ¿se puede hacer eso? Pues no, no, no vamos a llegar a las 22, pero podemos comenzar. Para que tengamos claro, en un año de producción de siembra, nosotros podemos sacar 2, 3 mil hectáreas a la venta. Obviamente los primeros años son un poco menores que ya cuando estamos en plenitud. Pero nosotros podríamos agregar en los próximos 2, 3 años fácilmente 6, 7 millones de cajas a la producción nacional. Amparados con un acuerdo como el que se ha logrado, eso le da la competitividad necesaria para que Barú se pueda enfrentar de tú a tú con un país como Ecuador, que tiene condiciones muy diferentes al nuestro. Y que ha quedado peor. Y ha quedado muy por debajo. El tema de los aranceles. El arancel va a comenzar a desgrabarse en el 2012, por lo que entiendo que me dijo don Francisco. Y vamos a llegar a estar sustancialmente menor que los aranceles que pagaría el Ecuador. Eso nos pone, nos nivela el campo de juego. Ecuador tiene una situación muy común. Ellos tienen hombres que trabajan por 4 horas al día. El tema de Ecuador hay trabajo infantil, ahí no hay seguro social, ahí no hay sindicalización. Y todas las cosas que aquí en este país tenemos, y que yo creo que todo el mundo está muy claro de que es el derecho adquirido de la masa trabajadora.